Hola, yo soy Matías, estamos acá en Río de Ludería y hoy vamos a saber cómo diagnosticar nuestro instrumento. Bueno, muchos de nosotros nos preguntamos a veces cómo yo sé si mi instrumento está en buenas condiciones, malas condiciones, en qué me paso para yo mandar o reclamar el instrumento. Bueno, de las primeras cosas que deberíamos saber es la altura de la nuez. Mucha gente conoce qué altura debe tener una nuez, cómo yo sé si está bien o mal. Bueno, es súper simple. Para saber si la altura de una nuez está bien, aprieto, tercer espacio, y después aprieto el primer espacio y veo la diferencia que hay entre la cuerda y el traste. Si se fijan, en este caso está muy baja, prácticamente está pegado. En la segunda cuerda se alcanza a ver que hay un pequeño recorrido entre la cuerda y el traste. Eso es como la altura que debería ser, junto con la tercera, por ejemplo. La cuarta también está bien. La quinta está pegada también. Está demasiado poco. Y la sexta también. ¿En qué influye esto de la altura de la nuez? Influye en que, por ejemplo, la sexta cuerda que dijimos, que estaba muy baja. Cuando yo la toque al aire, suena, trastea. No así, por ejemplo, la tercera, que estaba bien. Que suena limpia. Para no entrar en detalles, de medida, porque no mucha gente tiene herramientas como de precisión. Súper simple. Un papelito, aprieto acá, y un papelito sin esfuerzo me tiene que pasar justo donde va al traste. Si lo doblamos, y lo mismo, y pasar fácilmente. Otro punto a considerar en nuestra guitarra, es siempre qué tan curvo está nuestro mástil. También, presionamos el traste, presionamos un traste cercano al encastre. Normalmente siempre se recomienda en el 12, que es donde, es el rango donde realmente actúa el tensor. Hasta acá. Y el medio, con otro dedo, vemos igual que el de nuez, la diferencia que hay entre la cuerda y el traste. Esto se mide en ambos lados. Solamente sexta cuerda, y primera cuerda. Como sabemos cuál es la diferencia que debería tener entre el traste y la cuerda, es, nuevamente, tomamos nuestro papelito, lo doblamos en cuatro, tomamos el primer espacio, acá el 12, y vemos en la mitad si pasa. En el caso de los bajos, el mismo papelito, que doblamos en cuatro para las guitarras, doblamos en ocho. Si el test, prácticamente, del papelito, no lo pasa, les recomiendo llevarlo a un especialista para que les ajuste lo que es el tensor y su mástil lo más recto posible, para que no generen trasteo. Es igual de malo tener el diapasón demasiado plano como demasiado curvo. ¿Por qué? Porque al tenerlo en diapasón demasiado plano, nuestras cuerdas van a chocar con los trastes. Y cada vez que toquemos, va a generar trasteos. Por el contrario, si está muy curvo, la altura, la acción de las cuerdas, va a subir demasiado, lo que va a ser muy incómodo tocar. Otro punto a considerar es la entonación en nuestro instrumento, que tanto las cuerdas al aire, como octavadas, o sea, espacio 12, tengan la misma nota. ¿Cómo sé yo si mi guitarra está desentonada o no? Conectamos nuestra guitarra a un afinador, medimos la afinación de la cuerda, nos aseguramos de que esté perfecta. Después, medimos la misma nota en el espacio 12. Todos sabemos que la nota al aire es lo mismo que en el espacio 12, nada más que cuando estaba arriba. Y medimos nuevamente. En este caso, como vemos en el afinador, la nota al aire no es lo mismo que la nota en el espacio 12. ¿Sí? Es cierto? Esto aquí, el midi, en el espacio 12, tiende a bajar. O sea, está un poquito desentonado. Es así como sabemos si nuestra guitarra está desentonada, está desajustada en lo que es la entonación de octava. Otra falla muy común es la diferencia de volúmenes entre la cápsula neck y cápsula bridge. Primero, una cosa de sonido. Si está muy cerca va a sonar un sonido un poquito saturado. Por lo contrario, si está muy lejos, va a sonar un sonido muy tenue. Ambas cápsulas tienen un rango entre 2 y 4 milímetros de diferencia entre la cuerda y la pieza polar. ¿Cómo se mide esto? Presiono, último traste, y con una regla, en este caso mi regla se forma plano, mido qué diferencia hay entre el polo y la parte de abajo de la cuerda. Si queremos que, al cambiar de cápsula, no se note una diferencia en volúmenes, dentro de este rango de milímetros, ajustamos tanto la cápsula neck, o una cápsula bridge, hasta que estén a un volumen igual, o lo más similar posible, para que cuando cambiemos con nuestro switch, no se note el cambio de volumen, si el cambio de tono. Bueno, eso sería todo por hoy, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!